El fantasma de la reelección ronda a estas horas el Partido Revolucionario Institucional. Este domingo próximo, durante la 24 Asamblea Nacional, discutirán y votarán los PRIistas, como mero trámite, las reformas a los estatutos que permitirán, si se aprueban, a Alejandro Moreno Cárdenas y a Carolina Villano, reelegirse consecutivamente como presidente y secretaria general del tricolor. Tal parece que a Alejandro Moreno Cárdenas se le subió la derrota a la cabeza. Luego de los desastrosos resultados electorales, pretende mantenerse en la dirigencia nacional del PRI por tres periodos, nada más hasta 2032. Ayer, expresidentes del PRI, exgobernadores, militantes, 260 y tantos en total, firmaron un desplegado a fin de frenar lo que parece imposible. La reelección de Alejandro Moreno Cárdenas Salito. Entre las firmantes se encuentra Dulce María Sauri Riancho, que fuera presidenta nacional del PRI hace poco más de 20 años y también fuera gobernadora de Yucatán, a quien le agradezco muchísimo haber aceptado la invitación para estar con usted y con nosotros aquí con uno. Dulce María, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Al contrario, tú estás en Mérida, Yucatán. Danos por favor un reporte de cómo se encuentran ustedes los habitantes de Mérida en este momento, después de lo que acaba de suceder con Mérida. Digo, supongo que estás al tanto, ¿no? Desde luego que sí. La ciudad de Mérida quedó virtualmente paralizada desde la mañana muy temprano. Tuvimos la fortuna de que el huracán Girara y los vientos más fuertes fueron a la parte sur del área de Mérida, más que al norte. Entonces, fue, digamos, una tormenta tropical lo que se azotó, porque había perdido fuerza al entrar a tierra desde Quintana Roo. Ya salió al Golfo de México, ahí seguramente Beril se va a nutrir con las aguas cálidas y va a cobrar fuerza. Entiendo que va rumbo a Tamaulipas. Yo espero que le lleve mucha agua a Tamaulipas porque la necesita. Gracias, gracias por este reporte, Dulce María. Perdón, hasta como reportera te estamos invitando, pero bueno, eres testigo presencial de lo que ha sucedido en este momento en Mérida, que obviamente puso muy nerviosa a toda la gente. Pero realmente te hemos invitado para comentar lo que está sucediendo en este momento con Alejandro Moreno Cárdenas. Hay una asamblea, la 24, que ha sido citada. Todavía no termina el proceso electoral que culminará con la calificación de la elección presidencial de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, ya están citando a los priistas a una asamblea. Parece que tienen mucha urgencia por modificar los estatutos y detrás esconden la posibilidad o quieren la posibilidad de que Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Villano se prolonguen en el mandato tricolor dos periodos más. Es decir, de aquí a dos mil, dos mil treinta y dos o algo por el estilo. ¿Qué te parece? ¿No te parece una gandallez? ¿No te parece que en este momento es una chicanada de Alejandro Moreno? Bueno, aparte de que yo creo que estamos en presencia de un caso que necesita un psiquiatra, no solamente a una analista política para poder entender esta conducta. La primera cuestión es que la asamblea se convoca, como bien señalas, Pepe, todavía dentro del proceso electoral, cuando hay provisión expresa de la ley para que los partidos políticos reformen sus documentos básicos o realicen cambios de diligencia. La pregunta que inmediatamente surge es ¿por qué tanta prisa? Y la razón tiene que ver con una resolución del tribunal electoral que cuando Alejandro Moreno obtuvo la prolongación de su mandato por más de un año en dos mil veintitrés, el tribunal señaló que al concluir el proceso electoral cesaba sus funciones como presidente del partido y tenía que convocar para la elección de quien habría de sucederlo. Lo que sucede es que Alejandro Moreno quiere llegar a esa fecha, es decir, después del 6 de septiembre, con las reformas a los estatutos bajo el brazo que quiten el candado que impide la reelección en forma absoluta. Yo fui presidenta del partido en dos mil mil novecientos noventa y nueve dos mil dos, hace más de veinticuatro años. Y yo no puedo volver a presidir el Comité Ejecutivo Nacional, mucho menos quien en este momento tiene el cargo. Pero si logra sacar o quitar el candado, se ve a sí mismo prolongando su presencia en el partido por tres periodos consecutivos de cuatro años. Tres por cuatro, doce, más cinco, diecisiete. Es decir, se terminaría esta triste historia en dos mil treinta y seis. O sea, en el papel, porque en la realidad, con Alejandro Moreno al frente del Comité Nacional del PRI, dos mil veintisiete el PRI entra en banda de riesgo. Y en dos mil treinta, altamente probable que pierda su registro como partido político. No lo merece el partido histórico de México, el que ayudó y construyó las grandes instituciones de este país. Ese final triste, producto de la ambición de una persona. Es el daño, es el daño más evidente el que estás planteando con toda certeza y experiencia, desde luego. ¿Cómo evitar entonces, para ustedes los PRIistas, evitar que Alejandro Moreno Cárdenas se convierta, lo decíamos hace un rato, en Don Perpetuo? Hay dos líneas de trabajo. Una, que es la parte legal. Y estoy suponiendo que este control que tiene Alejandro Moreno sobre la mayoría de las estructuras formales del partido, es decir, el Consejo Nacional, el cuidado puesto para elegir a las delegadas y delegados que asisten a la Asamblea, con el propósito de que no haya ningún tipo de voces críticas, ni reclamo para hacer uso de la palabra y debatir algún punto, nada, sino simplemente dar la anuencia para votar a favor de dictámenes que previamente han sido formulados. Todo ello nos lleva a pensar que el domingo vamos a asistir a la última escena de una apuesta que empezó el 3 de junio, cuando los partidos políticos, especialmente los que tuvimos tan malos resultados electorales, deberíamos de estar cuidando los votos que tuvimos. En el PRI empezó la organización de una Asamblea Nacional. Y la prisa, el apresuramiento para hacerla, hace un momento lo dije, solo quitar ese candado. Llevar, cuando concluye su periodo por mandato del Tribunal Electoral, la reforma bajo el brazo. Dulce María Sauri Rancho, si ya conocían a Alejandro Moreno Cárdenas, ¿para qué lo invitan? A ver, en 2019, la elección interna del partido fue una elección, digamos, que se trató de organizar de una manera democrática. Participó un millón y medio de primistas de todo el país que acudieron a votar. Alejandro Moreno Cárdenas y su compañera secretaria general ahora, Carolina Viviano, obtuvieron la mayoría de los votos. Ya había malos síntomas desde ese momento. Por ejemplo, el hecho de que antes de comenzar el proceso, una persona con el perfil de José Narro, denunció el proceso e incluso se separó del partido. Y después de la elección, otro síntoma muy negativo fue que mi paisana Ivonne Ortega denunció el proceso, se separó del partido y ahora es parte del Movimiento Ciudadano. Dulce María... Entonces, así empezamos. Dulce María, te agradezco muchísimo el haber podido tener esta conversación con la audiencia de 1TV Noticias. Vamos a estar en contacto contigo más adelante, si nos permites, porque esto que está ocurriendo, estamos hablando no de cualquier cosa, estamos hablando de un partido, el revolucionario institucional, hegemónico durante 71 años, factor muy importante en la estructura que ahora en que se ha convertido México desde el punto de vista institucional, aunque esté en este momento gobernado por un partido distinto, que de alguna manera el PRI dio origen a lo que hoy tenemos en Morena, toda vez que su dirigente era PRIista, tú lo sabes mejor que yo. Te agradezco, Dulce María, que nos hayas permitido la comunicación, nos importa mucho lo que pueda ocurrir justamente con este partido político. Saludos hasta Mérida, muy buenas noches. Buenas noches, Pepe, como siempre a tus órdenes. Igualmente de este lado, gracias Dulce María, Sauri, ella también fue gobernadora del estado de Yucatán.